La policía del Cesar y la alcaldía de Vallidupar ofrecen una recompensa hasta de 10 millones de pesos a quien entrega información sobre otros integrantes de la banda que atacó al comerciante José Aguillaibe causándole graves heridas que lo mantienen recluido en la clínica médicos de Vallidupar. Hay una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que nos permita identificar otras personas que pudieron haber estado vinculadas a los hechos delictivos. La recompensa la ofreció el subcomandante de la policía del Cesar, coronel Jorge Urquijo tras sostener una reunión con el alcalde Augusto Ramírez Ulla y la secretaria de Gobierno Municipal Sandra Cugia Mora. Es importante entonces invitar a la ciudadanía a que informen oportunamente a la línea 123 de la Policía Nacional cualquier información que pueda ser de utilidad para lograr la captura de otras personas que pudieran estar vinculadas con estos hechos. Según el coronel, la recompensa es para localizar a otros delincuentes que posiblemente habrían participado en el atentado en contra de José Aguillaibe ocurrido al comenzar la tarde de este martes en sectores de la zona de celulares en la capital del Cesar. Tras el ataque se inició una persecución policial hasta sectores del río Huatapurí en la margen derecha por la carrera cuarta en donde fue dado de baja a uno de los presuntos delincuentes que lo atacó mientras que otro fue capturado. ¡Gracias! ¡Gracias!